¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero vengan con toda la actitud porque hoy les traigo un increíble regate, bastante sencillo, pero que se va a ver súper versayesco en la cancha, súper legendario, que sin duda deben de dominar, deben de practicar y aplicárselo a su peor rival. Sin más por agregar, empecemos con este increíble movimiento. Muy bien Cracks, lo que deben de tomar en cuenta para este movimiento es que se debe de realizar en un versus de uno contra uno, así es, tú contra el defensor, tú contra el rival, es ideal para ese tipo de situaciones. Lo primero que vamos a hacer es pisar el balón en dirección hacia el rival, así es amigos, en dirección hacia el rival, pura suelita papá, lo pisamos en esta dirección, pero ojo amigos, cuando hagamos este tipo de pisado debemos de ir siempre a la misma altura del balón, muy importante que éste no nos quede más adelante ni más atrás, siempre aproximadamente a la misma altura. Para el segundo paso lo que tenemos que hacer es dar una especie de medio giro, de tal manera que le demos la espalda al rival, y que quedemos más adelante que el balón. Y tercer y último paso, una vez que le dimos la espalda al rival, lo que vamos a hacer ahora es simplemente pisar el balón hacia atrás y salir a máxima velocidad, tratando de que el balón pase a un costado del rival. Al haber hecho esto, créeme que el rival va a quedar súper confundido amigo mío, así que yo te recomiendo que unas todos y cada uno de estos pasos que te acabo de dar y verás que el resultado es el siguiente. Un tip que te doy para que este movimiento te salga súper bien, es que lo practiques bastante a velocidad, porque es su principal función, realizarlo en un uno contra uno, a velocidad, frente a un rival. Y a veces si no lo practicamos lo bastante, puede que a la hora de hacer el giro se te trabe un poco el balón, por lo mismo de que vas a velocidad, así que te recomiendo trabajes muy bien este aspecto para que no dudes y no falles a la hora de aplicarlo. ¡Suscríbete al canal! Y amigos, lamentablemente hemos terminado con el movimiento de hoy, espero les haya gustado, espero que dejen aquí abajo su comentario sobre qué les pareció, qué próximo regate, skill, truco quieren ver aquí en Titanes y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en su pantalla porque estamos subiendo contenido todos los días. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.